hola chicos qué tal bienvenidos a este nuevo curso de zeta bruce donde vamos a modelar un dinosaurio en este caso nos centraremos en un velociraptor pero vosotros podéis modelar cualquier otro dinosaurio vale utilizaremos una imagen de fondo que buscaremos en google de algún ilustrador algún dibujo que haya que podamos tomar esa esa imagen para poder trabajar y utilizaremos pues técnicas sencillas del programa para poder hacer algo bastante bueno no bien para hacer esto como digo lo que sí es importante que vayáis a google y toméis imágenes de lo que queráis hacer en este caso es importante tener una imagen lateral del dinosaurio que queráis hacer o de la criatura que queráis hacer por ejemplo si queréis hacer algo fila pues también lo podéis hacer a Godzilla el caso es que al menos tengáis una imagen no luego con photoshop ya sí que podéis hacer una especie de collage o de composición de diferentes tomas del dinosaurio para ya luego pues apurar en cuanto a detalles pues saber bien cómo es la anatomía de esa criatura vale como es aquí tenemos bastantes imágenes haciendo una búsqueda sencilla jurassic park veros hidraptor lo que sea pues en imágenes o saldrán bastantes cosas vale en este caso voy a usar una imagen de un ilustrador que se llama drop miranda y bien esto si no me equivoco es para era para un videojuego creo de jurassic park pero no podéis encontrar más imágenes de este ilustrador supongo por internet o si no pues de cualquier otro de acuerdo el tema es que tengáis pues al menos esa imagen lateral bien una vez tengamos eso vamos a abrir el programa y simplemente vamos a poner pues una una esfera para empezar quitamos la perspectiva y bien como veréis tenéis aquí un interfaz distinto como también ya sabréis si vamos a preferencia el config y cargar interfaz aquí dentro pues podéis cargar la interfaz que os voy a pasar voy a pasar un archivo simplemente la es abrir vale buscar el archivo donde está le es abrir salís del programa volvéis a entrar y ya tendréis la interfaz esta que tengo yo para trabajar de acuerdo bien una vez hemos hecho esto y tenemos la imagen guardada vamos a irnos a draw left right y en el mapa 1 vamos a poner a importar la imagen que tenemos guardada vale si tenemos el suelo activado pero automáticamente ya nos saldrá la imagen de fondo esto nos va a ayudar bastante para hacer la figura obviamente cuantos más imágenes tengamos mejor si tenemos una frontal pues mejor que mejor pero bueno nos vamos a apoyar con esta de momento vale así que para eso bien vamos a coger vamos a insertar un cubo perfecto ahora vamos a ir a quitar la esfera que hemos hecho antes delete ok bien y como trabajamos en zbrush 8 tendremos esta nueva versión del gizmo que si le damos a botón move nos sale estos controladores vale y si activamos el visor de poligruse pues vemos los cortes que tiene el cubo vale en este caso apretando este botón podemos insertar o transformar este cubo en un policubo veis ahora es más fácil quitar o poner más segmentos a partir de estos controladores de aquí veis en este caso lo pondremos todo así en un segmento en cada en cada lado y esto ya nos va a servir para trabajar la base vale activamos el pincel z model y como ya sabréis desde los puntos podemos mover desde las aristas podemos hacer cortes todo esto por defecto obviamente también sabéis que apretando botón derecho pues tenéis diferentes opciones ahora mismo no os voy a explicar esto porque no hace falta simplemente hace falta mover los puntos y añadir cortes vale así que nada activamos z model y vamos a ir con la simetría activada también tecla x y segmentos perdón lado x también vale perfecto simplemente se trata vale perdón aquí me dejado unos cortes así que vamos a irnos otra vez aquí perdón ahora si quitamos todos los cortes que haya volvemos a draw pincel activado y ahora sí vamos a ir acomodando los puntos y añadiendo cortes vale por ejemplo uno por aquí otro bueno todavía no vamos a poner el punto por aquí este por aquí otro corte por aquí clic así perfecto otro corte por aquí y tampoco os obsesionéis metiendo demasiados cortes vale hay que hay que no pasarse tampoco cuantos menos pongamos mejor porque ya todo esto luego lo haremos lo haremos mejor esculpiendo bien podemos acomodar como veis perfectamente la parte de la cola también vamos a estirarla bastante así y siempre que sea necesario pues añadimos un corte vale otro por aquí vale así más o menos la cola que más este de aquí un poco más abajo aquí hacemos otro corte vamos a estirar estos de aquí para hacer la parte de la cabeza así pondremos un corte por aquí y como siempre vamos acomodando como veis esto es muy sencillo ahora se va a complicar cuando trabajemos de lado veis que ahora obviamente el ancho es muy no está bien hecho así que ahora habrá que trabajar esto que ya será un poco más complicado bien a ver está así perfecto vale como veis no estamos haciendo ni las patas ni los brazos porque esto lo vamos a hacer a posterior ahora mismo sólo queremos el cuerpo vale bien ya tenemos la forma más o menos básica y ahora simplemente vamos a guardar primero de todo vale el documento vamos a file 6 más vamos a guardar para tener el trabajo más seguro bien vamos a seguir y ahora como ya he comentado surge este problema de que esto es muy ancho bueno vamos a coger move y con la simetría activada hacemos esto un poco más estrecho así más o menos y ahora sí que viene a la parte un poco más complicada que es hacer el corte lateral e ir acomodando esos puntos un poco no de forma manual así que nada hacemos un corte al lateral vale por aquí veis si os molesta la parte del fondo pues simplemente con el botón flor desactivas el fondo vale para ir viendo cómo va quedando pongo el corte por aquí como digo pongo el corte por aquí como digo y ahora sí que viene la parte de esta de bueno de con un poco de imaginación o de con más imágenes no de del de la del dinosaurio pues poder ajustar estos puntos de forma manual vale ya sabéis igualmente que nosotros nos podemos ayudar perfectamente en geometry y aquí en dynamic podemos ver cómo va quedando el tema vale como veis a la que activamos el dynamic ya la forma se queda mejor pero igualmente hay que acomodar un montón de puntos así que nada vamos a quitar esto y vamos a empezar a acomodar vale primero de todo por ejemplo esto es aquí así 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 y así vale como veis es un poco a lo a lo vasto pero es que no se hace de otra forma vais comprobando cómo va quedando que no os perdáis de la forma y se trata de ir acomodando los puntos vale insisto que luego nos ayudaremos un montón de con todos los pinceles de escultura no que es de lo que se trata pero ahora mismo esto se tiene que hacer así la parte de la cola obviamente será la parte más estrecha vale así vamos a ver vamos girando la cámara y vamos colocando los puntos por lo general todos estos de aquí de la parte superior pues van a van a ser más más estrechos vale y los abajo pues también vale vale como trabajamos en simetría pues no hay mayor problema en ese sentido siempre trabajamos en simetría eh importantísimo y aquí como os digo cuanto más puntos eh metamos más complicado será así que antes tampoco eh os obsesionéis con demasiados puntos como os he dicho vale la parte de la cabeza también tiene que ser bastante estrecha a ver estábamos por aquí vamos a ir haciendo así cuidado a ver cuidado a ver vamos a ir dándole a dynamic que también he puesto botón aquí vale y vamos viendo poco a poco como vamos tomando la forma vale vale aquí en principio eh la parte de de las costillas estaría más más hundida así que lo podríamos ya desde aquí pues hundir un poco pero bueno tampoco os preocupéis mucho porque como digo esto nos sirve para hacer como como el esbozo no de la de la forma luego con los pinceles ya haremos todo esto mejor también fijaos de activar el suelo e ir viendo pues que bueno que todos los puntos más o menos se van se van colocando donde tienen que estar aquí por ejemplo veis hemos pasado un poco y si hace falta un punto pues simplemente metéis un punto de acuerdo bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver a ver la parte de esta también es complicadita por aquí así y bien como veis con un corte lateral nos basta eh podríamos meter incluso ahora otro corte por aquí pero ya se nos complicaría mucho y no tiene sentido porque ahora trabajaremos ya mejor con los pinceles normales vamos a ver vamos a ver pues voy a ver Bien, vamos a ver, activamos Dynamic, activamos el suelo y vamos viendo la forma de la criatura, ¿vale? Tenemos la forma ya primera definida y ahora vamos a hacer pues las otras partes, es decir, la pata y el brazo, solo hace falta que hagamos uno porque luego aplicaremos simetría, ¿vale? Os explico, vamos a activar, perdón, vamos a insertar otro cubo y haremos lo mismo que antes, Move, Policubo, a ver, vale, no tenemos ya ningún corte, perfecto. Así que vamos a empezar a trabajar con este cubo, tiramos el suelo y ahora vamos a ver de bajar esto. Quitamos el gizmo y bien, vamos a empezar a colocar este cubo. Como veis podemos cambiar del gizmo nuevo al tradicional en cualquier momento solamente apretando este botón de aquí, ¿vale? Como antes, Z-Modeler, vamos a hacer más o menos la parte de las patas. A ver, aquí he hecho un corte, mal. Además, activamos la simetría, que no sé si estoy trabajando con simetría, quitamos el suelo, ¿vale? ¿Ves? Cuidado con esto, vale, hemos vuelto para atrás. Vamos a seguir con el procedimiento. Ahora sí, con la simetría activada. Corte por aquí. Fijaos ahí, con cuidado de que no se os metan corte sin querer. Pero no se os metan corte sin querer para atrás. Vale, a ver la parte esta, así. Vale, ya tenemos casi terminada esta parte. A ver, otro punto por aquí. A ver, nos pasa lo mismo que antes. A ver, cuidado que aquí hemos puesto otro corte sin querer. Así que hay que tirar para atrás ahora. Y como veis hay que ir con cuidado porque a veces sin querer metemos cortes, ¿vale? Vale. Así, nada. Ahora simplemente vamos a coger el move. Y con la simetría activada pues hacemos esto más delgado. Y colocamos la pata, ahora quitando la simetría, más o menos, por la zona que iría. Podríamos incluso ahora meter otro corte, pero bueno, vamos a ver. Así. Vamos a probar de meter un corte aquí. Y ahora pues podríamos hacer un poco lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? A partir del corte que hemos metido, pues las zonas que por lógica irían un poco más hundidas, ¿no? Como está toda la parte de los laterales. Vamos a probar de meter un corte aquí. Mano. Vamos a probar de meter un corte aquí. a hacer esta parte más delgada, así, ¿vale? Y como ya sabéis, pues activamos el suelo para ir viendo que los puntos no se muevan demasiado de su zona original, ¿de acuerdo? Bien, tenemos esto también terminado. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el brazo. Vamos a insertar otro cubo. Transformamos este cubo en un policubo, como siempre. Y nada, simplemente ahora vamos a colocarlo aquí y vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora, hacer esta forma del brazo. Vamos acomodando los puntos. Como ya sabéis, id comprobando que no habéis hecho ningún corte sin querer. Para la mano, haremos primero lo que es la palma y los dedos ya los haremos luego a posterior, para no complicarnos demasiado la vida, ¿vale? 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 Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Y ahora metemos un corte en medio. Así. Y ahora simplemente... movemos el brazo y vamos acomodando los puntos. Y ahora metemos un corte en medio. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. En la parte inicial, más que nada para el tema de la simetría, de no complicarnos mucho la vida, así trabajamos ya con simetría, ¿vale? Ponemos la transparencia esta y desde aquí pues ya al menos podremos trabajar mejor, así, más o menos, y ahora colocamos el brazo. Así, por aquí también, aunque cueste de ver, está por aquí detrás, cuidado. Vale, ahora sí ponemos el brazo en la posición que toca. Bueno chicos, tenemos ya la estructura básica terminada, ahora mismo es solamente un esbozo de lo que será, así que vamos a guardar este documento y vamos a dejar esta parte aquí, porque en la siguiente ya os seguiré explicando pues cómo proceder, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir a File, Save As y guardamos el documento, ¿vale? Así que nos vemos ahora. Hasta ahora.